A los elegidores federales salientes, el dirigente de la Coparmex Cancún, Sergio León, evitó calificar su desempeño de tres años y se refirió a los acercamientos que ya entablaron con diputados entrantes, quienes ya tomaron propuestas de sus cargos en la Cámara Baja. En la entrevista, el empresario cancunense comentó que en el pasado proceso electoral, los aspirantes a diputados federales firmaron acuerdos ante la Coparmex Cancún. Yo creo que en la parte del pasado, pues bueno, seguimos seguiendo muchos temas que se pueden mejorar, muchos temas que se deben de trabajar y que precisamente los tenemos que empezar a hacer con estos diputados que están entrando. Te puedo platicar en particular que como lo vivimos en el mes de mayo, tuvimos unos compromisos que se firmaron con las candidatas y candidatos a diputación federal. Ya tuvimos un acercamiento con la diputada federal Laura Fernández y con el diputado Batún. Los dos ya accedieron, ya con el diputado federal Batún. Ya tenemos agendada una primera reunión para poder empezar a revisar estos compromisos y darle seguimiento. Y en breve estaremos recibiendo la fecha para la reunión con la diputada federal Laura Fernández y poder trabajar también en estos compromisos que se firmaron. Y creo que de ahí vamos a poder empezar a trabajar en algo muy, muy bueno. Y sobre todo porque uno de los ejes principales que se firmaron en los compromisos de los cuatro ejes en los que hablamos reactivación, seguridad, inclusión. Yo creo que el más importante es que podamos tener un comité de trabajo que esté por diferentes organismos ciudadanos empresariales junto con los diputados y que podamos trabajar en conjunto tanto las propuestas o las iniciativas como los recursos que se necesitan. Aún hay temas para trabajar y mejorar con los diputados que están entrando. La diputada federal Laura Fernández y Alberto Batún, quienes ya se dieron para agendar una reunión y dar seguimiento para trabajar en algo muy bueno junto a Coparmex. Trabajar a Coparmex con los diputados usando propuestas con los recursos necesarios. Los diputados exhortó a los nuevos elegidores a tener memoria de las promesas que hacen al pueblo en campaña y que no se les olvide que seguirán buscando nuevos cargos públicos. Creo que lo importante aquí es que entre más memoria tengamos y entre más medición tengamos, más vamos a lograr tener mejores gobernantes y que los que no cumplan sus compromisos y que los que no cumplan con lo que prometen y con lo que firman en campaña, pues no los volvamos a elegir. Pero eso va a depender mucho de todas nosotras, de todos nosotros y precisamente de ustedes, los medios que nos ayudan a llevar estos mensajes a la ciudadanía. Tener una mejor memoria para tener mejores gobernantes, para poder recordar sus propuestas de campaña y si no cumplen, no volverá a elegirlos, mencionó Sergio León, el presidente de Coparmex de Cancún. Por último, el presidente de la Coparmex reiteró que los políticos deben hacer bien su trabajo, informar a la ciudadanía de sus avances y sobre todo cumplir sus promesas de campaña. Mi nombre es Gabriela Tiendal desde Cancún, Channel y Contrapunto Noticias. ¡Gracias!